Buenos días y bienvenidos a nuestro segundo vídeo sobre Entel. Hoy nos centraremos en el estudio externo de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones o más conocida como Entel. Vamos y acompáñenos en esta nueva aventura. Primeramente vamos a hablar de los factores políticos, gubernamentales y legales. En términos regulatorios, las empresas de telecomunicaciones están normadas por Subtel, que es la Subsecretaría de Telecomunicaciones que propone las políticas a nivel nacional, de acuerdo a las reglas del gobierno, controlando el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas pertinentes. Además, es importante señalar que las empresas en general mensualmente están obligadas a pagar el IVA. Por otra parte, debe a lo menos declarar los pagos previsionales mensuales y también el 10% de retención de honorarios de los trabajadores que se encuentran trabajando bajo esa modalidad. Segundo punto que analizaremos será el factor económico de Entel, que en términos de crecimiento, el país tiene una desaceleración, la cual influye fuertemente al sector de telecomunicaciones, ya que al estar contraído el consumo, los servicios ofrecidos por esta industria también se contraen. Y es importante señalar también que el salario mínimo de sus trabajadores es de 500.000 pesos líquidos para trabajadores del grupo de empresas Entel. El tercer punto que analizaremos es el de factores sociales, culturales, demográficos y ambientales. Respecto a los factores sociales y culturales, en los últimos años se ha producido un cambio, inicialmente en el uso de las telecomunicaciones, ya que este último era un servicio ofrecido a las empresas y adultos. Pero hoy, gracias a la masificación de dispositivos móviles, esto ha quedado en el pasado. Ya que hoy en día, todo tipo de personas utilizan las telecomunicaciones y dispositivos móviles, pero especialmente los jóvenes, lo cual ha hecho que aumente la demanda de Entel, existiendo una oferta para cada tipo de cliente. En el año 2010, Entel empezó su proyecto de Todo Chile Comunicado, donde su principal objetivo fue entregar conectividad móvil y de datos a personas que viven en lugares aislados. Además, en el año 2019, Entel proporcionó diversidad e inclusión en sus trabajadores. Actualmente Entel ha aportado con un nuevo mecanismo para que sus empleados puedan conciliar mejor su vida personal y el trabajo en casa, integrando el home office y el horario diferido por el COVID-19, considerando que es una fuerte situación que estamos viviendo actualmente a nivel mundial. De acuerdo a la demografía, hay una oportunidad, ya que existe una buena cobertura por parte de Entel a lo largo de todo el país. Y de acuerdo al factor ambiental, hay una amenaza, porque las antenas emiten radiación. El último factor que analizaremos, pero no menos importante, es el factor tecnológico. La tendencia del reemplazo de la voz por los datos ha ido en aumento, dado que las personas le han dado más importancia a los datos que a las llamadas de voz. El desarrollo de las comunicaciones en el país ha alcanzado niveles muy altos, tanto así que las tecnologías usadas prácticamente de un año a otro quedan obsoletas. Ya que ingresan en el mercado de las comunicaciones productos más avanzados en tecnología que ofrecen más funciones al usuario. Espero en este video les haya servido de ayuda para profundizar nuestros conocimientos en Entel, frente a su estudio externo analizado hoy en día. Muchas gracias y hasta la próxima.